No, no quiero que me quieras, no Éramos tres en una relación de dos Perdida, pero la válvula de la sol Su robo entró en conversación y le cambió la cara No, no me suena que perdida Por la cerca del macho Ahora lo está buscando Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Parece que claramente No le pido su vigencia Para borrar nuestra historia ¿Qué puedo bajar de las estrellas? Si no me ha gustado los huesos Te voy a morir, te voy a morir Ya se me cayó la copa En tu borraquilla, te quiero sin ropa Y con tuyo lo presumo, somos mexicanos Damos la mano, mi hermano, paisano en piso americano No paramos El verde, blanco y rojo El verde, blanco y rojo Y con tuyo vamos Míri Y con el grito de lucha Todos tu miedo Si me acerca a tu cuerpo al mío Y dame un beso al beso travieso que parezco ¿Qué pasará? El misterio habrá Puede ser mi gran rosa Rosa de mis manos Mis besos ¿Qué prefiero? ¿O no prefiero en el amor?